Haremos de bioseguridad en los colegios. Para garantizar la presencialidad en estas instituciones de manera biosegura, las Secretarías de Educación del Departamento realizan entrega de kits y llevan agua potable a las escuelas. En Medellín se entregaron cerca de un millón de elementos de bioseguridad con una inversión que supera los 5 mil millones de pesos. Alcohol, tapabocas, jabón, líquido, desinfectante para las instituciones educativas. Haremos una nueva entrega a estos colegios oficiales de Medellín. También instalaremos más lavamanos para aquellos colegios que dispongan y que requieran de estos elementos en sus instituciones educativas. El 99% de las instituciones educativas de Medellín ya están en presencialidad con más de 320 mil estudiantes. Más de 12 mil docentes están ya en presencialidad y esto nos tiene muy contentos. Así que la educación continúa en Medellín. En Antioquia, mediante una alianza se lleva agua potable a los colegios. En nueve instituciones del departamento ya se instaló el servicio con una inversión de 370 millones de pesos. Aún faltan 538 sedes.